Se cumplen tres años del contrato que firmó Patrick Mahomes con los Kansas City Chiefs por 10 temporadas y 450 millones de dólares. ¿Es este el peor contrato en la historia para un jugador de la NFL? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y si la pregunta aquí es analizar si es un muy mal contrato, sobre todo en la parte del jugador, porque si lo quieren ver como en la parte del equipo es probablemente el mejor contrato en la historia de la NFL. Se cumplen tres años desde que Patrick Mahomes firmó ese gran, gran contrato, tanto en años como en dinero, pero queremos justamente platicar cómo ha de alguna forma envejecido este contrato, aunque realmente sabemos que lo ha hecho bastante mal para Patrick Mahomes, bastante bien para los Kansas City Chiefs. Recuerdo que se firmó, como les digo, tres años, julio de hace tres años, en plena pandemia. Me acuerdo que había demasiada incertidumbre sobre la economía mundial, obviamente sobre economía también de las ligas, de los deportes, temas de estadios, transmisiones, si iba a haber o no temporada. Y de todos modos, Kansas City se sintió con la comodidad y presenta esta extensión de contrato, insisto, en plena pandemia de 450 millones de dólares por 10 temporadas en total. En ese sentido, también es como reconocer lo arriesgado que pudo ser Kansas City con esta extensión de contrato, aunque ya teníamos que Patrick Mahomes venía justamente de ser el campeón del Super Bowl, en el Super Bowl que se jugó en febrero del 2020, entre Kansas City y San Francisco, y venía de dos campañas solamente como titular, pero que había roto por completo cualquier tipo de liga en esas dos temporadas, siendo MVP en 2018, que es como su debut como titular en la NFL, y 2019 ganando el Super Bowl. O sea, el talento estaba ahí, el potencial sin duda alguna era mayor, y pues al final de cuentas Kansas City toma la decisión de extender su contrato. Se debe reconocer el hecho de que los Chiefs, después de solamente dos temporadas, habiendo visto lo que ya tenían presente de Patrick Mahomes, tomara ese riesgo de darle una extensión de contrato y sobre todo una extensión de contrato de 10 temporadas, que en un principio se reporta que tiene solamente, y de hecho aquí mismo lo estamos viendo en la pantalla, 142 millones garantizados de los 450. Tenemos un video solamente analizando hace tres años lo que fue el contrato de Patrick Mahomes, y realmente era un contrato de que poco a poco se iba garantizando más y más y más contrato, al punto de que Mahomes se convertía básicamente en un jugador incortable, en un jugador que estaba muy protegido, con lo que año con año se iba garantizando de su contrato. Entonces en ese sentido se reconoce lo que logra Kansas City al extender su contrato, y también se reconoce el riesgo que toman, lo que le ayuda demasiado a Kansas City, además de establecer de alguna forma un precio para Mahomes en un mercado que se ha ido inflando, e inflando, e inflando, e inflando probablemente desde mediados de la década de los 2000, cuando llega ese boom de alguna forma de los corebacks, después en 2010, con los contratos tal vez no tan merecidos de un Joe Flacco, por ejemplo, de un Eli Manning, que se empieza a convertir la idea de que el coreback mejor pagado no siempre va a ser el mejor de la liga, y Kansas City se protege de alguna forma al tener ya muy establecido el precio, y sobre todo teniendo un coreback franquicia, y lo que se ha ido complicando el ganar después de pagarle a tu coreback, Kansas City tiene la ventaja de que tiene ya la proyección a 10 años, en ese momento lo tenía a 12 años, porque tenía todavía dos años más de contrato, 2020 y 2021, se protege de decir, yo sé lo que mi coreback franquicia me va a estar costando de aquí al 2031, lo cual me da la oportunidad de hacer una gran planeación de equipo, de acomodar mis finanzas y de administrar muy bien el dinero, a diferencia de mi coreback tiene solamente dos años de contrato, puedo básicamente hacer una planeación financiera de dos temporadas, para tener guardado el dinero, para que mi coreback firme en ese tercer año, y ahora sí tener el contrato de coreback de dos, tres años, y volver a tener una planeación financiera de dos, tres años solamente, entonces le da muchísima estabilidad en ese sentido a Patrick Mahomes, a lo que son las finanzas de los Kansas City Chiefs, literalmente esa temporada que acaba de terminar, en la que otra vez fue campeón de la NFL de Patrick Mahomes, fue apenas la primera campaña de este contrato de 10 temporadas en total, porque insisto, fueron 12 tomando en cuenta que tenía todavía dos más en su contrato de novato, y tenía ahora sí ya en este 2021, perdón, en este 2022, ese primer año del contrato, un contrato de 10 años, 450 millones de dólares, en el que Patrick Mahomes recibe muy poco en tema de bonos, en tema de efectivo, de liquidez, cada año está muy, muy retrasado Patrick Mahomes en ese sentido, como se pueden dar cuenta, en ese tercer año del contrato, que apenas entra oficialmente el acuerdo, Mahomes apenas ha recibido 65 millones de dólares, cuando tenemos tipos como la Matt Jackson, como Jalen Hurts, que reciben 40, 50, 70, Doug Prescott, 40, 50, 70 millones, al momento en el que ponen la tinta sobre el papel, entonces hasta en ese sentido, el tema de la liquidez, le beneficia un montón a los Kansas City Chiefs, para ir poco a poco con Mahomes, y que se vaya ganando ese dinero, aunque insisto, está muy bien protegido Mahomes, y que es básicamente incortable, aunque de momento no hay ningún, ni pizca de razón para poder cortar, o para insinuar el que puedan cortar a un Patrick Mahomes, entonces nada que ver en ese sentido, sí es un contrato sumamente malo para un coreback, ¿por qué? porque ni siquiera había entrado este nuevo contrato, y Mahomes ya estaba muy, muy abajo, en la escala de promedio anual, es un contrato muy malo, si lo ves desde el punto de vista de, quieres exprimir lo máximo de tu carrera deportiva, y firmar por los millones que puedas conseguir, hasta el último centavo, hasta el último céntimo, en cada extensión de contrato, lo ideal que hubiera sido, firmar una extensión de contrato, de dos, tres temporadas máximo, extensiones cortas, porque Mahomes confiando en que va a estar manteniendo ese nivel, para cada dos temporadas, básicamente convertirse en el coreback mejor pagado de la NFL, que otra opción había bastante loca, que lo vimos de alguna forma ya, recientemente en el mercado estadounidense, con Lionel Messi, en el Inter de Miami, creo que es la primera vez que se menciona a Messi, en el podcast Hablemos de Fútbol, en el que Messi va a estar ganando, creo que 40, 50 millones de dólares, literalmente en la nóminia del Inter de Miami, pero que, parte de su salario, más bien de su ingreso anual, está ligado directamente a la venta, de cierta mercancía, de ciertas playeras, el valor de la marca, que tiene con Adidas directamente, y lo que genera el equipo, así como está ligado también, a lo que vende Apple TV, el MLS League Pass, que se llama, o sea, lo que venden en derechos de transmisión, entonces, Mahomes pudo haber hasta, ligado de alguna forma a su contrato, a lo que aumentará año con año, el salary cap, de los Kansas City Chiefs, y de la NFL en general, o ligado directamente, a los ingresos que reporta la NFL, cada temporada, que superan los miles de millones de dólares, eso es realmente exprimir, y es una posición de poder, para Patrick Mahomes, yo creo que Kansas City, no hubiera tenido ningún problema, en garantizarle, el 100% del contrato, en un contrato de 2, 3, 4 campañas, a pesar de que en ese momento, no estaba todavía tan de moda, tan sonado, porque lo había logrado Kirk Cousins, más todavía no llegaba el caso, de Sean Watson, con los Cleveland Browns, se reporta, que de alguna forma, los Chiefs pueden hacer un ajuste, antes del inicio de esa temporada, simplemente para que Mahomes, esté tal vez un poco más tranquilo, él mismo lo ha dicho, hace poquito, lo reportamos, en un video de noticias, de Hablemos de Fútbol, platicamos de cuál fue la frase exacta, de Mahomes explicando su contrato, la gente maravillada, la gente en plan, si el tipo de por sí, en lo deportivo, es bastante, bastante bueno, también en la parte de centrado, de buscar su legado, de priorizar ciertos aspectos, en su carrera, pues está en un lugar, todavía mucho, mucho más grande, por lo que hace poco dijo, y si se lo perdieron, con mucho gusto, tengo aquí la frase para leer, dice, quiero hacer lo que es mejor para mí, pero al mismo tiempo, siempre lo he dicho, me preocupa más mi legado, y ganar anillos, que hacer dinero, no se trata de ser, el mejor pagado, de hacer demasiado dinero, ya es suficiente dinero, para estar bien, el resto de mi vida, tienes que encontrar la línea, de hacer una buena cantidad, de dinero, pero igual tener grandes jugadores, alrededor de ti, para ganar Super Bowls, y poder competir, todos quieren ganar, mucho dinero, todos creen, que son los mejores, en lo que hacen, y quieren que les paguen así, pero al mismo tiempo, si te fijas, en los grandes de la NFL, todos encontraron, ese lugar, en el que ganaban mucho, pero mantenían alrededor, de ellos, a grandes jugadores, y creo yo, que si lo ha hecho, Kansas City, un tiempo, con Tariq Hill, con Chris Jones, con Terry Matthew, con Marcus Peters, han buscado la forma, con Orlando Brown, Jaguan Taylor, han buscado la forma, de rodear bien a Mahomes, porque el contrato, les da demasiada flexibilidad, y la realidad, es que si lo ves, en tema de promedio anual, aunque un contrato de NFL, es mucho más complejo, en ese aspecto, Patrick Mahomes, actualmente, que estamos grabando, este podcast, es el séptimo, hablando de promedio anual, entre corebacks, en la NFL, el primer lugar, es para Lamar Jackson, con 52 millones, de dólares, segundo, Jalen Hurts, 51 millones, tercero, Aaron Rodgers, 50.2 millones, cuarto, Russell Wilson, 48.5 millones, quinto, Kyler Murray, 46.1 millones, sexto, de Sean Watson, 46 millones, y finalmente, séptimo, Patrick Mahomes, 45 millones, de dólares, y les puedo asegurar, que si Patrick Mahomes, no hace ningún tipo, de ajuste a su contrato, y se mantiene, con esos 45 millones, de dólares, en promedio anual, que está ganando, para semana uno, es probable, que ya no sea séptimo, es probable, que sea incluso octavo, o hasta noveno, cuando Justin Herbert, y Joe Borrow, firmen sus respectivas, extensiones de contrato, con Chargers, y con Bengals, respectivamente, entonces, todavía va a bajar, un poco más Mahomes, en esta escala, al final de cuentas, es cuestión de perspectiva, cuestión de gustos, cuestión de prioridades, para un coreback, si el ser el mejor pagado, te da cierta etiqueta, que tú quisieras tener, cierta tranquilidad, económica, cierto posicionamiento, económico, para ti, y tu familia, o también, si prefieres darle prioridad, a la parte deportiva, cobrar, sí cobrar, llega un punto, en el que me imagino, que cobras una cantidad, de dinero, que no te puedes gastar, ya, ni tú, ni la siguiente generación, o que de verdad, tendrás que ser un imbécil, para gastártela, llega un punto, en el que puedes decir, ok, gané ya lo suficiente, déjame buscar, la parte deportiva, porque me interesa, mi legado, me interesa, mi historia, en este deporte, y también, tomar muy en cuenta, que si tú, tal vez, como Mahomes, por ejemplo, cobra 45 millones, este año, cobra un millón, menos que de Sean Watson, pero Mahomes, que está mejor rodeado, porque así se lo permite, el contrato justamente, esto, Mahomes puede decir, me da la opción, de recuperar, ese millón de dólares, ganando yo el Super Bowl, en tema de bonos, de patrocinios, nuevas oportunidades, de negocio, nuevas invitaciones, a negocios, nuevos patrocinios, o sea, hay una oportunidad, para generar, eso a diferencia, que existe, de un millón de dólares, por ejemplo, con el sexto lugar, o de siete millones, que existe, con la Mahomes, que gana 52 millones anuales, en su nuevo contrato, entonces, también esa parte, si eres realmente inteligente, de los puedes recuperar, de otra forma, yendo de la mano, de tu legado deportivo, entonces, a tres años, la extensión de la, perdón, de Patrima Homes, es realmente, un pésimo acuerdo, en tema de agente, coreback, con todo, y que estés, firmando un contrato, de diez millones, con mucho dinero garantizado, y que de alguna forma, te pasa algo, y estás muy bien protegido, si querías maximizar, la parte económica, es un muy pobre contrato, si le quieres dar prioridad, a tener estabilidad financiera, como equipo, tú también, como jugador, de alguna forma, sabes lo que vas a ganar, de aquí a diez años, pase lo que pase, básicamente, y la parte mucho, del legado, de la historia que tienes, tú como jugador, en la NFL, pues, Patrima Homes, tomó la decisión correcta, y creo yo, que se ha notado, ganando un Super Bowl, recientemente, siendo campeón, actualmente, del Super Bowl, después de haber firmado, ya esta extensión de contrato, y después de que entrara ya, en rigor, que entrara ya, en los números de Kansas City, justamente, este nuevo contrato, que cumple, este mes de julio, tres temporadas ya, tres años, ya que se firmó, esa mega, mega extensión, de contrato, de 450 millones, de dólares, con incentivos, que Mahomes, entre campañas de MVP, entre All Pro, Super Bowl, Pro Bowl, y demás, si va a lograr, varios de los incentivos, que tiene ese acuerdo, que son otros 53 millones, disponibles, justamente, en esos incentivos, deja tu opinión, aquí abajo, en comentarios, que opinas tú, de este aniversario, de la extensión, de contrato, de Patrick Mahomes, tú que buscarás, como jugador, de la NFL, si la parte deportiva, si la parte financiera, te leo, aquí abajo, en comentarios, no olvides dejar un like, suscribirte, y también recomendar, este podcast, con otros amantes, de la NFL, yo soy Jesús Sánchez, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!